La Zona Cero Esta es la noche de los vampiros, pero Jesús, vamos a identificar a nuestros amigos lo primero. Vamos a hablar de la tipología vampirica. La tipología, de lo que es un vampiro, ¿no? Bueno, aquí hay mucha leyenda siempre alrededor de todos estos temas, igual que la semana pasada cuando hablamos de los hombres lobos, pues decíamos que había una parte de enfermedad, que era la dicantropía, y había pues una parte de folclore, de leyenda, de tradiciones, y muchas veces se mezcla, ¿no? Esos dos terrenos son muy difusos y es muy difícil deslindar lo que hay de verdad y lo que hay de leyenda, de fantasía, de ciencia ficción. Fíjate que la novela más clásica, no la de Bram Stoker, donde saldría Drácula, pues se basó remotamente en Drácula, en este boiboda de Valapia, y por eso es una persona non grata desde hace tiempo, ¿no? Pues en toda esa zona de Transilvania, a Bram Stoker, precisamente por dar una imagen deformada de lo que intentaba que era un vampiro genuino, y desde luego, Drácula no era ningún vampiro genuino, ¿no? A pesar de que era la literatura. Y ahí esa confusión siempre que se genera, no solo con su novela, sino con todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho. Parece que Drácula es el primero de los vampiros, con él nace la saga, pero había vampiros antes de él. Claro, claro. Este vampiro, si nos metemos en una mitología griega, pues ya se habla ahí de la impulsa, de la lamia, en fin, de seres femeninos vampíricos que tenían las mismas características que después en muchas de las novelas se han encargado de difundir. Por lo tanto, cuando se habla de los orígenes siempre nos quedamos cortos. Cuando en la pasada hablábamos de un origen casi casi histórico, ¿no?, que antes mencionaba Heródoto, pues bueno, sí se podía establecer en aquel pueblo de los Neuros, más o menos, ¿no? Pero cuando se habla de vampiros ya no es tan fácil, ¿no?, porque aquí hay mucho más de leyenda que de realidad, a diferencia de los hombres lobos. Fíjate, los hombres lobos sí que tienen esa consistencia real, hay cantidad de testimonios, de datos, que bueno, después han sido más interpretados a lo largo del tiempo, y sobre todo con las crónicas, mucho más que los procesos inquisitoriales, pues hace unos vampiros, hay más de literatura, más de leyenda, ¿no?, que de realidad, pero también hay, también hay realidad. Por lo tanto, ¿qué es un vampiro? Hombre, básicamente el vampiro es aquí la persona muerta que vuelve a renacer a través de una serie de rituales, de procedimientos, uno de ellos es la ingesta de sangre humana, ¿no? Por eso, por la ciencia, incluso algunos han querido elevar a ciencia toda esta teoría y práctica del vampirismo, lo llaman la upirología, ¿no?, que sería un poco lo que llaman la magia póstuma de los no muertos, es decir, intentar estudiar las causas, la tipología, las circunstancias, características, que tienen este tipo de personajes llamados vampiros. Y claro, cuando empiezas a hablar de la tipología nos damos cuenta que no solo hay un vampiro, sino que hay muchísimas clases de vampiros. Entonces, muy claro, sería lo que es el vampiro físico, el vampiro que chuta la sangre sin más, y el vampiro psíquico, que eso lo tenemos casi casi a diario y en nuestra oficina, en este lugar de trabajo, que es aquel que te chuta la energía vital, ¿no? Yo sé que muchos de los oyentes seguro que tendrán experiencias reales y directas. Y dentro de los vampiros psíquicos hay esa tipología que ahora entraremos en esto. Yo animo a los oyentes, luego tengamos la tribuna libre, la tribuna abierta, donde se propone toda la clase de asuntos, pero uno de esos asuntos puede ser ese. ¿Os habéis encontrado alguna vez con un vampiro psíquico? ¿Os habéis encontrado en la oficina o en vuestro lugar de trabajo o en casa con alguien que succione a vuestra energía vital que os deja realmente apagados? Yo creo que todos podremos enumerar unos cuantos casos. ¿Verdad, Carlos? Sí, además Jesús ha dicho dos cosas muy importantes. Lo primero es que en torno al vampirismo hay una enorme literatura. Ya decía Rusón en el siglo XVIII que sobre los vampiros se sabe todo. Y decía eso, los vampiros se sabe todo porque tanto la literatura como los estudiosos, como actualmente el cine, han creado todo el mito sobre el vampiro que el vampiro es el más real de los seres irreales. Hasta el punto que, bueno, hay incluso características sobre su comportamiento, cómo son, de que se alimentan, de que viven. Es decir, hay toda una mitología en torno a un ser que no existe, pero al cual se le ha dado una determinada característica de personalidad, de fuerza, de características de vida, incluso de comportamiento social que no existe con los hombres lobos. O sea que un siglo y pico antes de Bram Stoker ya se sabía todo sobre los vampiros. Sí, lo que pasa es que Bram Stoker hace dos cosas fundamentales para la transición al vampirismo actual. Lo primero es cierto, él elige dos personajes reales con los cuales crea uno solo porque lo que hace Bram Stoker es que se fija en dos boibodas de Balaquia y en Vlad Dracur, el famoso caballero del dragón del orden del emperador Segismundo y en uno de sus hijos, Vlad Tepes, Vlad el empalador, una verdadera bestia humana, así como suena, que tenía como adorno en su palacio de Tirgoviste un bosque de empalados de siete kilómetros de largo y de tres y medio de largo más uno y medio de ancho donde había 20.000 empalados que incluso en un segundo el emperador turco que cuando tomó Constantinopla se quedó literalmente aterrado. Yo pensaba que mis genizaros eran lo peor, pero anda que este... Sí, bueno, aprovechando el temor que él había infundido de tener una serie de guerras comerciales con las ciudades alemanes de Transilvania a las cuales intentaba monopolizar el comercio con las cosas del Mar Negro, pues generaron en Occidente y en Occidente los clonos sajones de Transilvania generaron en Occidente una leyenda tremenda acerca del bulbo de Balaquia. Es el gran estroque refunde en una novela por otro lado estupenda, la verdad es que Drácula es muy buena, y crea una leyenda muy atractiva acerca de seres de la noche que se alimentan de sangre humana. Encima además tienen un matiz que ha sido el éxito del vampirismo frente al hombre lobo. Pero si le damos en broma los hombres lobo son peludos, huelen mal, huelen en el campo. En tanto que el vampiro de Bram Stoker que es el que le da el cine es elegante, es noble, es otra cosa. Sí, aún así, en esa tipología que surge de los vampiros hemos hablado de estas clases, pero también podemos aferrarnos a la hipótesis médica. Hay gente que realmente, a lo mejor por algún asunto psíquico, tiene una necesidad importante de beber sangre, aunque sea de otros animales. Claro, esas son las explicaciones que se dan a estos casos de vampirismos aislados, de gente que se sabe que ha matado a sus víctimas por beber su sangre, por desandrarlas. Entonces, bueno, ahí hay una enfermedad, aparte de una locura, lógicamente, esa gente, pues al final son internadas, incluso fueron asesinadas, fueron matadas, fueron ajusticiadas. Entonces, hay intentado explicar desde un punto de vista médico estas circunstancias, esta necesidad imperiosa de beber sangre, de beber sangre humana, ¿no? Porque, bueno, se puede beber otro tipo de sangre animal, pero para aquellos no están satisfechosos a tener beber sangre humana y en grandes cantidades, como si tuviera una necesidad de la hemoglobina para regenerar un poco las células de su organismo. Bueno, se han dado varias explicaciones, ya digo, desde ese punto de vista médico, dos de ellas es, bueno, pues lo que se llama la hematodixia y otra es la porfiria, la porfiria ya se mencionó aquí la semana pasada cuando hablábamos del hombre lobo, pero que es una enfermedad que tiene unos rasgos tan genéricos que también pueden encuadrar perfectamente algunos de estos casos de vampiros, ¿no? O los que se, incluso se autodormiran ellos mismos vampiros. Y, bueno, pues más o menos resumo un poco que es una enfermedad congénita, procede de un gen recesivo que se asocia a una alteración en la síntesis de la hemoglobina. La hemoglobina, ya sabemos todos que es el pigmento que da color a la sangre. Bueno, pues una de esas características o consecuencias de la porfiria es la fotosensibilidad, es decir, estamos hablando de los vampiros que tienen hábitos nocturnos y no diurnos, a pesar de todo eso de abiertas a la maniaterra desde unas películas mexicanas que les da para hacerlo de día, pero bueno, a dejar de ser una especie de variante heterodosa del tema clásico. Y bueno, hace el aumento de vellosidad, que eso sí, era muy característico de los hombres robos, pues bueno, parece que este tipo de enfermedades, algunos de los tipos de porfiria se corregen con inyecciones de hemoglobina. Esto ahora se puede hacer en el siglo XVII y XVIII intensable y algunas de las personas que padecían esta enfermedad necesitaban ingerir sangre, sangre humana. Pero como no podía, pues tenía que asesinar a la... Fijaos que curioso porque las demostraciones médicas de la hematodipsia, bueno, hubo intentos ya de explicar científicamente el vampirismo desde el propio siglo XVIII en el cual se pensó que existía una variante genética humana que tenía tendencia a la ingesta de sangre de seres humanos o de seres humanos o de animales en cualquier caso. Pero que la hematodipsia lo que sí que está demostrado es que no genera tendencia alguna al asesinato. Entonces, ¿cuál es el problema que ha generado esta historia de los vampiros? Pues el problema es cuando los psicofilas, en el sentido del asesino psicópata, tienen además hematodipsia. Por cierto, hablando de psicofilas, debemos prometer a nuestros oyentes un programa especial dedicado a psicofilas, ¿eh? Vale. Hay que hacer un programa especial dedicado a psicofilas, Todos que no duermen, ¿no? Posiblemente, vamos a intentar prepararlo Jesús Carlos para el martes de viernes. Vamos a hacer uno de nuestros famosos rankings, ya muy afortunado. De los diez más famosos vampiros, entre ellos el vampiro de Hannover o el de Düsseldorf, por ejemplo. Eso es. Y no se lo van a querer cuando lo contemos, es todo real, es macabro, ¿eh? Porque eran que han prometido los diez más famosos psicofilas vampíricos de la historia el próximo martes aquí en nuestro monobráfico de la zona 0. Pero sí, de cambio. Bueno, pues hablamos de eso, es decir, que cuando se mezcla una psicopatía como enfermedad mental de un asesino, un asesino psicópata, que además parece matodipsia, y se han dado muchos casos en la historia, ya verán, la semana que viene lo que es bueno, nuestros oyentes, bueno, pues en esos casos, claro, la leyenda que se genera detrás es tremenda. Si lo unimos que en algunos casos podrían estar vinculados a la porfiria, que es una enfermedad hereditaria, pues peor aún, porque entonces estábamos entrando ya en la estructura que hablábamos de los hombres lobo con los negros, la estirpe. Bueno, hay que decir que mucha gente estaría muy complacida siendo vampiro, pero supongo que habrá vampiros, al menos habrá leyendas donde hay vampiros que se crecen o quieran curarse. Sí, claro, lo que pasa es que lo tiene un poco complicado, porque para curarse el vampirismo no hay ninguna solución. Pero claro, siendo lo que tú nos has contado, Carlos, que se sienten súper depredadores, como... Sí, además es que no pueden contenerlo. Yo creo que voy a contar un poco por encima, aunque muchos de los grandes aficionados hacia vampiro que ya sabrán cuál es el supuesto efecto que tiene la mezcla de la sangre de un vampiro con la sangre humana. Se supone que el proceso del intercambio de sangre, ya sea porque el vampiro ha venido a parte de tu sangre y ya te ha alterado la tuya, o bien por cualquier otra función posible, es decir, ¿por qué no, por ejemplo, una transfusión, genera automáticamente una absorción por parte de las paredes del estómago y del cuerpo del que ha recibido la sangre del vampiro de forma que entra en su cuerpo como si fuera en cierto modo un virus. Entonces, este proceso hace que la sangre vampírica vaya consumiendo en una lenta y lenta absorción la sangre humana clásica o normal de forma que los efectos que va sintiendo el mordido por el vampiro pero no muerto, no muerto del todo, es decir, que todavía no está muerto, son muy lentos, es decir, el primero empieza a notar la repulsión por el día, poco a poco no puede comer, tiene una extraña sensación de ansia incontrolada por beber sangre, en decaimiento, insomnio, trastornos psíquicos, lagunas de memoria o incluso llegar a la esquizofrenia. Sin embargo, si el vampiro ha consumido más sangre de la que el cuerpo necesita para poder sobrevivir, en ese caso, el que ha recibido el ataque no puede sobrevivir y muere. De esta forma, todos los oyentes saben cuándo por eso un vampiro puede a una persona convertirlo en vampiro o cuándo por lo contrario puede utilizarlo como alimento, es decir, no más. Sí, vamos a hacerlo muy gráfico para nuestros oyentes, tomemos como referencia la película Drácula, la película última, que está muy bien, ahí tenemos a una chica que ya está en el lecho y recibe la visita periódica de Drácula. Exacto, en ese caso se está convirtiendo en una vampira, ella se está convirtiendo. Sí, porque en este caso el vampiro no decide acabar con su vida, es decir, no hay una absorción de sangre superior a lo que necesita el organismo humano para poder vivir y por lo tanto sigue viva, pero tampoco hace una conversión automática dado que es imposible, sino que hay un proceso genético en el cual los genes, bueno, perdón, la sangre del vampiro va contaminando como si fuera una enfermedad el cuerpo humano de forma que el sujeto humano lo que va percibiendo es su progresiva y linda conversión en un vampiro. Sin embargo, al llegar a ese extremo ya está muerto. Sí, ya no es una persona, es otra cosa. Tomemos otra escena Jesús de la película y es cuando ese acto de amor sublime que Rácula le propone a Elisabetta a su enamorada en el océano de los tiempos, a lo largo de los tiempos y entonces le ofrece su sangre. ¿Aquí qué experimenta Elisabetta? Buena pregunta. ¿Te lo contestáis? Es muy difícil ahí entrar en este tipo de cosas. Es verdad que se basa más o menos en la literatura que pudo haber manejado no solo grandes toques sino después posteriormente. Pero aquí el vampiro no ataca sino que le ofrece la inmortalidad. Le ofrece la inmortalidad, claro. Ya ves que es una inmortalidad también ficticia porque un vampiro puede morir. Ya es algo erróneo. De hecho, uno de los procedimientos que se utilizaban era cortar en la cabeza por eso, porque no se regeneran sus órganos. Por lo tanto, moría directamente. Inmortalidad es ficticia salvo, pues eso, que es totalmente apartado del mundo, hay un tuataúd debajo del brazo y sin tener prácticamente contacto con los humanos salvo para degollarles vivos. Lo que comentaba en esa escena es una mala interpretación. Está claro que lo que le ofrece es el elixir vital. Estamos aquí entroncando con las teorías más clásicas de la alquimia. Arnau de Villanova, uno de los alquimistas más famosos, además natural de Valencia, él comentaba que la sangre era uno de los líquidos vitales donde se podría extraer ese licor, el licor vitae, que servía además para generar o regenerar en este caso la célula y no tanto conseguir la inmortalidad sino prolongar la vida. Que la muerte natural, la muerte física pues alargarla lo más posible gracias a esa especie de regeneración que tiene la sangre humana y esa sustancia que para él era uno de los condicionantes del elixir vital. Uno de esos elementos que ya sabes que los alquimistas han ido buscando por otros procedimientos. Otros también otros alquimistas es curioso porque hablaban de dos fluidos que tiene el hombre en cuyo bueno pues eso que contendría un poco ese germen de inmortalidad y lo que hace que se vaya preservando un poco la especie uno sería la sangre y el otro sería el semen es algo curioso y además con bastantes connotaciones que podría explicar en parte esa actitud rijosa y muy lujuriosa de los vampiros ¿no? sólo se hace un poco la cuestión si quieres más folclórica de la cesta de la sangre pero esa necesidad de hacer el amor de fornicar continuamente en parte se podría explicar desde el punto de vista de este tipo de teorías alquímicas que necesitan también el semen el semen claro estamos hablando ya en este caso de vampiras no de vampiros para según ellas regenerar también ese tipo de células en sus odones nos acordamos de la mandrágora claro sí lo que ocurre aquí hay una cosa muy curiosa y es que Jesús ha dicho y además es verdad que los alquimistas ya la humanidad desde siempre ha intuido que la sangre tenía algún tipo de poder porque es de cierta la sangre es necesaria para vivir y en la transcusión como concepto como idea puede vivir la gente con la sangre de los demás y eso se intuía y desde el intuís local vino eso estoy seguro la verdad es que se intuía desde hacía bastante tiempo había la sospecha de que si la sangre era un fluido necesario para vivir ¿por qué no podía pasarse de una persona a otra exactamente igual que de hombres a mujeres pasa el semen lo que pasa es que el resultado del segundo sí está probado es decir nacen niños pues sin embargo ¿cómo se puede hacer eso con la sangre? ¿puede el semen ser un alimento de inmortalidad? esa es la leyenda del vampiro realmente es decir la sangre es el elemento que lo permite al vampiro ser eterno vuelvo a lo mismo eterno no inmortal los vampiros son seres físicos entonces como seres físicos no he dicho personas ni seres humanos pueden morir es decir más que morir pueden desaparecer que su desaparición en cierto modo es el equivalente a la muerte es decir su incapacidad de realizar o de progresar o de regenerar su existencia los vampiros no pueden transmutar sus almas entre otras porque no tienen o sea el vampiro no tiene reencarnación exacto entre otras por eso han perdido su alma dado que por eso son eternos lo que quiero decir con esto es que aunque las películas habitualmente suelen utilizar el fristoma de la estaca que es el clásico una estaca en el corazón porque de esa manera se supone que se le impide poder regenerarse más que regenerarse se le impide poder despertar algunas leyendas entre europeas consideran que si la estaca es arrancada del cuerpo el vampiro vuelve a la vida es decir la estaca no acaba con él la estaca le deja en estar en suspensión es como la criogénesis como si te congelan y te hagan detenido es como la pausa de un vídeo pero si alguien te quita la estaca podrías volver a regenerarte en tanto que hay otras formas que acabarían con la existencia del vampiro de manera completa voy a principiar como el 1, 2, 3 la primera el fuego la que sus cositas la segunda si tiene bien quemado oye bien chamuscado un ruscadito desde luego no por eso porque no diremos que hay es un cuerpo físico un cuerpo físico puede sufrir cualquier dolor cualquier mutilación allí se mezcla mucho la leyenda eso de que no se reflejan en los espejos pues es mentira eso sí que es porque al ser un cuerpo físico un espejo reflejaría perfectamente eso lo que pasa es que bueno eso formaba parte de esa leyenda para identificar a un vampiro que de otra forma pues pasa desapercibido y bueno el espejito pues dejaba mucho dejaba muchos recursos a pesar de que también ya sabes que alrededor del espejo hay todo un simbolismo y toda una magia negra que puede explicar en partes el crucifijo lo decía Borges porque el espejo multiplica a las personas el crucifijo vamos a ver el crucifijo también entraría dentro de lo que es la leyenda el crucifijo como símbolo cristiano se pensaba que los no muertos los vampiros pues desde luego aborrecían todo lo que era lo cristiano lo religioso de hecho también se hablaba del crucifijo de las hostias consagradas de las sagradas formas de tierra de cementerio también consagrada todo este tipo de cosas expresadas que le podían repeler lo cual también era mentira porque alguien sin escrúpulos como un vampiro no se retraía ante ese tipo de simbolismo pero es curioso porque actuales cazavampiros bueno pues hay uno muy curioso muy curiosillo que dice ser descendiente de Norbayo ni más ni menos que se llama Sin Manchester pues este hombre este ciudadano inglés que en algunos casos he leído que es reverendo pues se dedica con su crucifijo enristre ir de bueno pues a los cementerios a los viejos caserones donde él cree que hay este tipo de residuos psíquicos y vampíricos y personas que quieren ser vampiros pues para bueno pues conjurarles y sobre todo eso con un crucifijo es algo interesante creo que el hombre pues está más para allá que para acá claro pero si es uno de estos insólitos captadores de vampiros que de vez en cuando salen en la prensa pero los crucifijos ya digo que no tienen más historia que todo aquello que es sagrado se piensa que sirve para ahuyentar el mal y aquí es cuando se asocia al vampiro pues a una de las persoficaciones del demonio del maligno de satán de lucifer bueno pues el crucifijo se pensaba que puede ahuyentar pero no deja de ser una mera aportación literaria al tema aquí podemos aportar como quedaría que fabricar la sagracía vampírica porque estamos hablando de Europa siempre ¿no? Sí, bueno las leyendas vampíricas son mundiales lo que ocurre que las únicas que han tenido trascendencia cultural y literaria son las que proceden de Europa de Europa occidental además porque en Europa del Este no abandonaron nunca la forma meramente legendaria es decir sería algo parecido a lo que hemos citado al principio del programa en España de las guajas asturianas o de las guajas cantabras o de algunas variantes guajonas guajonas o de las meigas usonas o algunas variantes del Andes que también son vampiros de cierto modo pero vampiros en Asia pero forman parte del mismo tipo bueno entraníamos con los hombres lobo en todos sitios ahí hablamos en África ¿te acuerdas? de hombre chacal hombre lopardo hombre lopardo bueno pues siempre en todas las culturas hay algún tipo de ser que chupa la sangre pero yo creo que no abandonan la estructura folclórica donde abandonan la estructura folclórica para formar parte de verdad no de las leyendas sino de la cultura así con palabras mayores es el occidente y se lo debemos fundamentalmente no solo a Bram Stoker sino a la literatura gótica que empieza en Inglaterra a finales del XVIII con la cual Bram Stoker es un director de duro y a una serie de relatos occidentalizados de leyendas del centro de Europa principalmente de los Balcanes donde las huilas las bucchobas todos los bichos extraños que vivían entre los bosques y que se alimentaban de los seres humanos dejan de ser personajes del folclore y de los cuentos para pasar a ser personajes grandes de la literatura cada vez más elaborados cada vez con más personalidad cada vez con un tipo de vida más sofisticado hasta el punto de que bueno la literatura vampírica es un género muy grande dentro de la literatura fantástica occidental por un poquito ¿qué me decís esa estupenda ristra de ajos de las perroñeras? ¿por eso podemos combatir al vampiro? eso también forma parte de la leyenda no se conoce dentro de las crónicas reales llamarlas así ningún caso de un vampiro que se asuste por una ristra de ajos de absoluto sí tiene una pequeña explicación médica y es que el ajo en grandes dosis pues sí puede producir bueno pues alteraciones en el riesgo sanguíneo y eso pues un vampiro por ejemplo que chupara la sangre de alguien que tuviera esa gran concentración de ajo porque antes se ha ingirido el solito una ristra de ajo sí le podría provocar ciertas nolecias igual que cualquier persona pero bueno sin más trascendencia o sin más comentario que esto pues bueno desde el punto de vista médico lo de los ajos es un poco lo que ocurre con las rosas silvestres ha dicho son como dos productos que sirven para ahuyentar a los vampiros de hecho en el siglo XVII había lo que se llamaban los jardines vampíricos eran este tipo de jardines estamos hablando ya del mundo anglosajón que se hacían alrededor de las casas donde plantaban entre otras cosas por supuesto ajos y rosas silvestres en la creencia de que estos productos vegetales ahuyentaban a los vampiros a los que ellos pensaban que podían tener este tipo de influencias negativas en su hogar no hay más realidad que determinados efluvios que pueden transmitir este tipo de plantas y que pueden ahuyentar a los vampiros según ellos pero entendidos más como espíritus como personas físicas una persona que llega cuando quiere ir a chupar la sangre desde luego no se va a parar ante una restra de ajos para que también forma parte de esa literatura y se compone y bueno fue muy socorrido sobre todo por muchísimos autores y no solo programas sí lo que sí que es verdad es que hay cosas naturales de muerte que la literatura ha tratado de evitar porque no tiene mucha gracia sería muy fácil de esa manera acabar con los vampiros y que sin embargo sí forman parte de las tradiciones centroeuropeas algunas para desgracias de personas que fueron acusadas de vampirismo como por ejemplo de inanición es decir se supone que el vampiro no tiene por qué morir y lo entraría al igual que en el caso del estado de aclarar el corazón en una estructura en un estado de suspensión que queda simplemente dormido sin embargo en la falta de alimento lo que le puede hacer es perder fuerza y esa pérdida de fuerza puede hacer que sea devorado por alimañas o que sea fácil víctima de los seres humanos que de esa manera podrían por ejemplo quemarlo por segundo ejemplo eso se practicó en procesos judiciales en el centro de Europa como fórmula para probar si una persona era vampiro o no se le deja a su mente morir de hambre y así comprobaban si era vampiro y por supuesto se moría ya comprobamos la semana pasada cuando establecimos nuestro monográfico sobre hombres lobo que en el siglo XVI-XVII pues Europa ha sido estupendo donde íbamos todos detrás de todos persiguiéndonos pues tú eres hombre lobo y tú eres vampiro igual pasó en los Balcanes con los vampiros hubo plaga sí, hubo plaga además hubo plaga coincidiendo ahí curiosamente con el final de un paroxismo de violencia que curiosamente en la zona de los Balcanes acaba con la ocupación turca a partir del cual pasa a ser un momento de relativa tranquilidad sobre todo para ver cómo ha estado el resto de Europa entonces en los ríos religiosos principalmente entre católicos y protestantes en lo que era el Imperio Otomano no sin embargo hay una especie de exceso de la aparición de casos vampíricos en los finales del siglo XVI-XVII que coincide con la gran época de las brujas y de los hombres lobo en la Europa Occidental ¿por qué el siglo XVI-XVII? pues la verdad es que merecería un estudio ya en serio pero estábamos muy surtiditos en sus siglos prácticamente toda la formación de las leyendas que luego recoge Bram Stoker en Balak en Transilvania en Moldavia en Serbia en Bosnia de las leyendas de los vampiros que luego van a dar la formación de lo que es el mito de Drácula son prácticamente en su mayoría leyendas de los siglos XVI-XVII que es cuando se consolidan de verdad que es cuando hay el mayor índice de apariciones vampíricas de creencia de la existencia de vampiros entre nosotros la verdad tiene que ser un siglo muy interesante para lo sobrenatural y ejercer los vampiros ejercen una fascinación natural sobre el ser humano yo recuerdo una visita a Budapest donde contempla este ha sido un castillo y que no es el castillo de Drácula que no lo era abrazo pero que me está contando el castillo de Drácula aquí en Budapest precisamente y que sí no es una réplica que tuvimos que hacer para los turistas porque lo pedían es que no lo hicieron no lo es esto que es el chollo la gente va a visitar estos lugares por eso por seguir la ruta de Drácula que así es como yo lo he leído en este tipo de proyectos turísticos de visitar la ruta de Drácula que confirma la vida bastante que utilizan parajes que no coinciden ni por la ubicación geográfica donde estuvo Drácula ni el lugar porque son muchas veces reconstrucciones de este siglo que han intentado hacer lo que tú comentabas por reclamo de los turistas y eso da dinero pues ahí tienes tu castillo y te pondrán incluso la celda donde estuvo recluido Drácula en sus últimos años claro es que si nos ponemos a examinar esos proyectos podemos ver como hay 4 o 5 castillos supuestamente de Drácula ¿no? este mundo los cárpatos es la zona natural de Drácula no, más al sur más al sur es un poco más al sur Black T.P.S. los dos tanto Black T.P.S. eran boibodas de Balaquia ellos ni siquiera eran transilvanos los transilvanos eran sus enemigos por alguna manera son los que crean la leyenda del vampiro y además dentro de los habitantes de Transilvania no fueron ni los rumanos que al fin y al cabo eran bálacos también pero bueno esto es una cuestión política fue un poco retorcida Transilvania era un feudo de Hungría había tres tres naciones que se consideraban lo que ellos llamaban Naceo Cepta naciones con derecho a participar en la dieta en el parlamento que eran los húngaros los colonos alemanes los sajones y los settler que eran probablemente originarios de algún lugar del este de Europa de los rurales o de Asia la población mayoritaria que es la misma que hay ahora los romanos los balacos no tenían derecho cuando el príncipe del sur es decir Blac Tepes que es Bólvora de Balaquia y sus aliados al principio en Moldavos se enfrentan con las ciudades alemanas lo que están haciendo en cierto modo es contar es decir saber que cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población campesina de la zona por eso Blac Tepes es un héroe nacional claro no es un héroe nacional para los que empalaba cierto que realmente para los romanos y para la gente de la época que eran del pueblo oprimido al fin y al cabo si lo era por eso se enfrentaban con sus dominadores por eso toda la leyenda negra sobre los vampiros la recogen colonos alemanes personalizando en determinadas personas reales lo que eran las leyendas de vampiros de la gente que vivía en el lugar que no eran tampoco alemanes pues toda esta leyenda y toda esta mitología la recogen los grandes impresores del occidente de Alemania transmitidos por los colonos sanjones y claro a partir de ahí se genera una literatura sobre el vampiro que va definiendo paso a paso al vampiro como tiene que ser como un perfecto monstruo chupasangre chupasangre si pero también vemos ese pequeño junter romántico y nacionalista ese apego a la tierra que tiene el vampiro siempre está en contacto con su tierra natal sí es verdad por eso cuando se habla de las zonas geográficas de influencia de los vampiros casi siempre se habla de esas mismas zonas de los Balcanes de la área próxima a los Cárpatos de la antigua Transilvania que actualmente sería partes de Hungría de Rumanía de Moldavia hay como una tendencia al terruño que se da en otras leyendas menos conocidas hablábamos antes de los orígenes del vampirismo y se decía que podía ser entre el siglo XVI y el siglo XVII y la verdad que a partir del siglo XVII es cuando más leyendas surgen en esa zona concreta del centro Europa pero hay unos antecedentes europeos muy curiosos menos conocidos que es el del conde Struch por ejemplo conde catalán también de alto linaje que participó en la batalla de la gana de Tolosa en 1212 y que después cuenta la leyenda que por una maldición de unas hechiceras de Lampurgan pues este hombre se convirtió en vampiro hubo unas muertes muy sospechosas sobre todo de niños que morían de forma inexplicable o después se podía explicar por otro tipo de dolencias no hay más en la Edad Media donde se moría por casi casi por cualquier soplo pero sí generó una leyenda alrededor de este hombre del conde Struch que no formara parte de esos psicokillers pero sí que merece la pena porque es un personaje a mitad de camino entre lo que es la leyenda y la historia porque se sabe que existió y hasta ha dado origen a uno de esos dichos o refrales catalanes que es tener mala suerte los de Struga vendría del apellido de este noble de Struch yo animo a los oyentes a participar el próximo martes de este monográfico porque vamos a analizar un ranking de los más principales psicokillers de la historia y uno vampíricos vampíricos viendo el listado de víctimas uno no entiende cómo hemos llegado a ser humanidad porque tantas vasas al barco de tanto tiempo y mira que se sigue multiplicando la población y seguimos seguimos queremos un virus de verdad pues yo creo que sí un virus que tiene galla ahí encima de la corteza que no sea como quitarse encima que usted ya está viendo el balance de bajas de diferentes batallas y le digo no, esto es imposible esto es una exageración ¿cómo es posible estar dejando a Macro matar a 10.000 pesos de aviso y eso lo sufría 120 bajas? pues es evidente que no lo hizo sin embargo cuando vean el parque de bajas de alguno de los simpáticos seres que vamos a comentar la semana que viene parece de broma porque algunos pueden ser dignos bueno, yo hay casos que no sé si son asesinos que han ganado una batalla porque que dejaron el lugar totalmente hecho polvo y no quedó nadie alrededor hay algunos casos de asesinos vampíricos que que lo han ido haciendo crecer la leyenda por la razón de que eran verdaderos depredadores pero en serio en su zona sin que hacía lo que Anne Rice por ejemplo considera que hace los vampiros modernos de Nueva Orleans que ya pinta en sus novelas eso cazar personas yo creo que todos nos quedamos con la imagen ideal de empezar con el vampiro pero papetones que tienen que estudiar son terribles sin embargo luego a las novelas de Anne Rice son unos verdaderos cazadores viven de la gente que hay alrededor donde se establece una comunidad se empieza a desaparecer de las personas si hay una especie de efecto que es ese efecto que se llama por cierto Carlos después hay muchos amigos llamando muy interesados en el asunto del vampirismo psíquico bueno ¿cómo protecciones de un vampiro psíquico? ¿sabéis alguna fórmula? alejarse sí bueno el vampiro psíquico efectivamente es alguien que nos está chupando de la energía o nosotros creemos que nos está chupando de esa energía ese fluido vital y nos encontramos pues bueno como muy decaídos como algo vamos esa sensación de haber hecho un gran esfuerzo a sabiendas de que no lo has hecho y que se condiciona directamente con la presencia de ese ser humano que estuvo contigo y que por la razón que sea o por una discusión o sencillamente por el mero contacto físico pues te sientes como decaído cuando hablamos de un vampiro psíquico la única defensa es psíquica también claro y no puedes ponerle un escudo dándole de mazazos en la cabeza claro hay un principio esotérico mágico que se ha dado siempre y siempre se ha dicho que es que la energía sigue el pensamiento si tú piensas que no te puede hacer ningún daño o te protege psíquicamente pues crea una especie de barrera o de energía que rodea todo tu cuerpo una especie de esfera de luz de la que tú estás dentro bueno pues eso es uno de los remedios más eficaces a pesar de que es lo más intangible e invisible pero de lo más eficaz para defenderte de este tipo de personas porque es como si estuvieras poniendo una muralla una coraza psíquica en este caso pero antes la tienes que visualizar y te impide no solo eso sino en lo que se comenta por ejemplo en sesiones pues espiritistas y cosas similares para protegerse que es meterte en esta especie de burbuja de luz incluso de distintas tonalidades por ejemplo una luz dorada pues parece que tiene una mayor vibración un mayor grado de protección etcétera etcétera por lo tanto eso es uno de los sistemas incluso psíquicos y personajes pues muy destacados dentro del mundo de lo paranormal como era John Fortune por ejemplo esta mujer que escribió verdaderos tratados de defensa psíquica pues es lo que recomendaba no solo para los vampiros sino para cualquier influencia nefasta que tuviera que ver con algún tipo de espíritu demoníaco que pudiera abordar bueno pues yo creo que si somos vampiros psíquicos no sé si somos conscientes o no Carlos pues somos conscientes de nuestro asunto espero que no que no somos conscientes de que somos vampiros psíquicos eso te lo da mucho la energía fíjate que la gente que es muy pesimista que está a depresión y tal muchas veces son sin darse cuenta o sea el vampiro psíquico no tiene por qué ser consciente sino inconsciente el vampiro psíquico es aquí que necesita recargarse de energía ¿por qué? porque está abajo sus constantes son tan bajas por eso porque puede estar pasando una depresión sencillamente porque es una persona con mala suerte con mala estruga como decíamos antes como dicen los catalanes entonces las personas positivas felices alegres esos nunca van a ser vampiros psíquicos bueno entonces queda constatado que en nuestra en nuestro progértico zona cero no somos vampiros psíquicos porque somos felices y digamos muy optimistas salimos reforzados o sea que eso es el mejor síntimo para saber que no somos ninguno vampiros psíquicos como salían de algunos castillos algunos de los que conteneríamos a la que viene salían reforzados reforzados aquella condesa que fue rodeada era de la que salía reforzada un lavatoris un lavatoris no sé qué decir de las campesinas del lugar en varios cintos de kilómetros a la redonda pero la verdad con condesa ¿me debes preguntar? sí, es interesante eso la verdad es que es un estudio ahora hay que comentarlo bueno, Guido Rey era malista de campo era más pero hizo en su retiro la verdad es que le dio la afición cuando ya estaba retirado curioso y la mano derecha de Juan Adriaco ¿qué le pasó? para que este hombre cambiara tanto el descanso en el campo francés pues intentó liberarla dicen que contrató una tropa de mercenarios intentó llegar a Rubén dicen que estaba enamorado de Juan Adriaco yo estoy convencido yo estoy convencido que estaba enamorado y posiblemente hubiese cambiado la historia de ese hombre y a lo mejor la de Francia y luego los cientos y pico niños si no hubieran muerto se lo hubieran quemado a Juan Adriaco desde luego otra cosa hubiera hubiera pasado porque yo creo que fue a raíz de la muerte de Juan Adriaco cuando este hombre planteó ese trator yo creo que lo de Juan Adriaco formaba parte del teatrillo mundial tenía que ocurrir como ocurrió era así ¿verdad? si, si no algo fallaba era necesario ¿no? bueno, pero ese es el fin tráfico de los héroes salvadores en el que caso de las heroínas Juan Adriaco es uno de los temas más interesantes bueno, de qué Juana Adriaco porque sabes que después habló de otra Juana Adriaco que dejó una carta que decía que no había muerto sino de una leyenda que sobrevivió pero esa es una leyenda yo y no, pero es interesante claro, una leyenda interesante pero yo es que es una leyenda sebastianista como la del mito del rey Arturo que vuelve pero que hubo muchísimos testimonios diciendo aseguraban que habían visto a Juana de Arco rediviva casi ¿no? pero se sabe que era mentira pero eso es que es eso ¿cuántos Sebastián había en Portugal después de la carta que vivía? es el quinto insomnio las apariciones por muerte pues claro pero bueno la Juana de Arco que todos queremos fue la que fue quemada ¿no? la que fue quemada la histórica la que fue quemada